Hola que tal revolucionarios, bienvenidos a otro episodio más de Herraí Tras los conejos en la pradera salvaje, bueno aquí es importante traer al Toad Ya lo verán por qué Ah shit Corre, 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 corre Eso es Aquí podemos subir Sin ningún problema porque la tubería está del otro lado Y ya nos podemos ir de aquí Podemos o no agarrar el reloj, pero pues mire Ya que estamos en eso Aquí está la razón del por qué tienen que agarrar al Toad Ok Y ya tenemos las tres estrellas Y ahora sí ya nos vamos a la Shinga Y muy bien, pues así llegamos al final de otro episodio amigos Espero que les haya gustado chingos Mi nombre es León, ya lo saben Y nos vemos así hasta la próxima ocasión con otro episodio más de Super Mario 3D World